Pues la verdad es, mi querido Alex, con el saludo de nueva cuenta para todo tu auditorio, Marta, pues es una noticia muy triste para el mundo de la música, porque deja un legado muy importante en los escenarios, en los archivos musicales, con su creatividad, con ese magnetismo que tenía en los escenarios Michael Jackson, que cantaba muy bien, que bailaba de maravilla, etcétera, y que se convirtió en un verdadero fenómeno, platicábamos hace un rato en la década de los años 80 con ese disco que arrasó con todos los Grammys, el disco Thriller, que tuvo tantos éxitos, también aquel de Beat It, que también igualmente se combinó en aquella época en algo muy interesante que habría que mencionar, relacionado con toda esta semblanza que diste muy bien, mi querido Alex, acerca de la carrera de Michael Jackson, que cuando vino aquello de Thriller y del disco más vendido de la historia, era cuando surgía la época de los videos ya en forma, cuando empieza MTV para dar difusión ya a una nueva industria, que era la de los videos, y que algo que no se utilizaba previamente en la década de los 70 o de los años 60, ¿no?, donde se hacían videos, pero pues prácticamente artesanales, o sea, cuando surge MTV, vino una nueva dimensión en cuanto a la promoción de los artistas en base a videos, y eso también lo aprovechó muy bien Michael Jackson para hacer un verdadero trancazo y proyectarse a la fama de una manera impresionante, ¿no?, los llenos que comentabas en México, en el estadio Azteca, estuvo Michael Jackson con localidades agotadas, en fin, un tipo que siempre se mantuvo a la vanguardia, y que pues lamentablemente su carrera se vio empañada por esos problemas personales que tuvo, esos desplantes, las sesiones judiciales cuando cuando se presentó el problema legal, en una ocasión llegó en pijama y cosas así muy extrañas, ¿no?, de este Michael Jackson, luego que si tenía que bajar de peso para estar en forma para estos conciertos que agotó las localidades en la Gran Bretaña, en fin, y aunque hay también que mencionar que llegó a tener serios problemas económicos, ¿eh?, hace tiempo se decía incluso que Michael Jackson estaba en la bancarrota, Sí, que estaba en quiebra, Pepillo, que estaba vendiendo el rancho, ¿no?, el rancho Neverland, que lo iba a vender, y luego los derechos de las canciones, del catálogo de los Beatles que él adquirió, pues que también se iba a deshacer, que lo quería retomar Paul McCartney, que tuvo una muy buena amistad con él, que llegó a grabar un tema aquel de The Girl Is Mine a principios de los años 80, y luego pues se distanciaron precisamente porque hubo una serie de dificultades, en fin, un tipo que tuvo de todo, pero pues yo creo que con Michael Jackson habría que quedarse con lo que mostró en los escenarios y con su talento que es absolutamente indiscutible. Es momento de quedarnos con eso, Pepillo, lo decía yo hace rato, un hombre señalado, un hombre criticado, un hombre puesto en la vitrina por esta parte oscura, esta parte sucia de su vida, pero creo que hoy, este jueves 25 de junio del 2009, es parte de quedarnos, es momento de quedarnos con esta parte espectacular, con esta parte enigmática de la vida de Michael Jackson, y hacer un lado, un poquito a un lado, todo eso que pudo haber ensuciado, que pudo haber empañado la figura que fue este hombre desde los 60, 70, 80, en los 90, cuatro décadas, donde Michael Jackson estuvo brillando y estuvo siendo un referente en el mundo de la música, Pepillo. Por supuesto que sí, inclusive, digamos ya cuando vino lo del juicio aquel y demás, pues él se mantuvo apartado de la actividad, que fue cuando se reafirmaron los problemas económicos, etcétera, y pues bueno, llegó a tener también serios problemas con la casa disquera, con lo que era CBS, con lo que era Columbia, y que después adquirió Sony, de que, digamos, sus discos más recientes, de hace algunos años, que no habían tenido la demanda que él esperaba, y él los acusaba de que no lo promovían, o que no tenían las campañas adecuadas, pero la verdad era de que la gente se había quedado con el Michael Jackson de la década de los 80 y de principios de los 90, y de que no les importaba tanto el nuevo material. Esto es indiscutible. Pero independientemente de todo ello, fue un súper artista que lamentablemente, con todos esos tratamientos que hizo para blanquearse, pues lo convirtieron en una figura realmente grotesca, no era un tipo que chispas, hasta te espantaba con el sombrerito y todo blanco, parecía que, inclusive, llegaban a decir que se dormía en un frigorífico, ¿no?, para que no se le hicieran arrugas ni cosas por el estilo. Pero, insisto, cuando a tu cuerpo lo sometes a tantas cosas, siempre te pasan la factura, tarde o temprano, y yo pienso, salvo de que, pues, se hagan las investigaciones del caso, que mucho tuvo que ver todos esos excesos de Michael Jackson. Pepillo, déjame ir al vial y seguimos platicando. Vamos a iniciar la información con una noticia triste. Triste para la música, porque murió uno de los hombres que revolucionó la música disco, que revolucionó el pop, que revolucionó este género en Estados Unidos y que se extendió rápidamente a todo el mundo, un movimiento musical que representó este hombre, Michael Jackson. El mundo de la música está de luto. A la edad de 50 años y víctima de un paro cardiorrespiratorio, murió el rey del pop, Michael Jackson. El repentino deceso se produjo en el Centro Médico de la Universidad de California, a donde fue llevado luego de que ayer, poco después del mediodía, en su casa, sufrió un infarto cuando se encontraba preparando una gira internacional que emprendería a partir de julio, en lo que sería su regreso a los escenarios y en donde estaban programadas dos presentaciones aquí en México. Michael Jackson iba a cumplir 51 años en agosto próximo y pretendía volver a la música luego de varios años de inactividad por los escándalos de pederastia y de evasión de impuestos en los que se vio envuelto en Estados Unidos y que le significaron la pérdida de varios millones de dólares de su fortuna. Los restos del rey del pop están desde anoche en la morgue de Los Ángeles a la espera de que hoy los médicos forenses le realicen la autopsia de rigor que determinará las causas reales del fallecimiento de Michael Jackson. Posteriormente se dará paso a los funerales que se espera concentren a una gran cantidad de seguidores del autor de canciones como Billie Jean y Thriller y quien pasará a la historia como un ícono de la música de los años 80 y 90. Le voy a presentar el momento en que ayer su hermano Germain leía el comunicado oficial donde anunciaba la muerte del llamado rey del pop. Mi hermano, el legendario rey del pop Michael Jackson el pasado jueves 25 de junio murió a las 12 y 26. Se cree que sufrió un ataque cardíaco en su casa. Sin embargo, las causas de la muerte se desconocen hasta los resultados de la autopsia. Su asistente personal que estaba con él en el momento del ataque intentó reanimar a mi hermano. Y los médicos le trasladaron al hospital. Cuando llegó al hospital eran aproximadamente la 1 y 14. Un equipo de médicos intentó reanimarle durante una hora y no tuvieron éxito. Nuestra familia pide a los medios, por favor, respeto a nuestra privacidad. Queremos siempre a Michael. Gracias.